¿Qué es lo que se celebra? ¿Tiene que ser muy intensa, muy completa y de acuerdo también con los precedentes que tiene la celebración de la Liga Mundial del Equipo? ¿Hay estaminado parte? ¿Van a ir con el problema de Canarias? ¿Tendrán alguna reunión para evitar problemas? Eso casi lo podría contestar. Insignificante, tal vez, de que Gran Canaria aporta mucho a esta comunidad, no es que nos regalen nada, nosotros aportamos mucho. Las cosas en su sitio y punto. Cuando está bien encajada, pues, ¿cómo nos pones? Encajan las piezas y entonces el punto está completo.